Hey que pasa bandita yo soy Drip del Gorila Soviético, en esta ocasión les presentaré la ubicación del estandarte de la semana número 2 de Fortnite para el Royal Aquí no hay mucha complicación, solamente tienes que entrar al volcán, ver a mano izquierda del trono del prisionero y ahí se encontrará nuestro estandarte Recuerden terminar todos los desafíos de la semana 2 antes de buscar el estandarte, nosotros somos el Gorila Soviético, adiós